¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se lo perdió Sepúlveda, se lo perdió Sepúlveda en su titular, se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió, ganar en las alturas, un gran, y se deja de ser reinoso, reinoso cansado ya. Pelota que viene para Villanreal, abrió para Rami que aguantó, pasó, garra, pelota para López en la puerta del área, y de pegado, y el remate se va por arriba, con el otro titular, que con con veranda. Y la salida de las cosas de Juan Loco, que ya parece que el siguiente es el grupo para López, que se ve en el área, y el alba el medio, y el alba el otro, 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 y la salida académica, permanecer en el estadio, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Rami con tranquilidad de la pelota en 42 minutos. Una penal para Rami, una penal para Rami en el 42. Encuentro al menor Michalchi y Sender. Poder ganarlo en esta jugada. Toma la carrera Prami, pedale por acuasín, y hombre de Maceroni, para Prami le pregó. ¡Gracias! ¡Gracias!